¿Qué tal estáis? Muy bien, muy contentos de acabar. Volver a las carreras y volver con este ambientazo, ver el tramo, como lo habéis visto, igual era un sueño que nunca lo habías pensado, ¿no? Pues bueno, después de cuatro años sin correr, yo pensaba que no volvía. ¿Qué te gusta más, el blanco o el negro del coche? El blanco. Felicidades a los dos y seguid disfrutando, ¿vale? Muy bien, gracias.